¿Qué te dije? ¿Ves? Son los sombrecillos verdes de que te hablé. Yo no lo puedo creer. Oiga, Roy. Estos sombrecitos tienen un modo de hacer las cosas. Eh, eh, como que desaparecen en el aire. No voy a cerrar ahora esta oficina y a salir a buscar a unos, a unos sombrecitos. Mulder y Scully suman otro turno a sus habituales horarios. Ahora también podrás verlos después de La Familia Ingalls y Bonanza. Los Expedientes Secretos X. De lunes a viernes. A las 20 horas. Por TCM.